Semana de fútbol peruano, hoy vuelve, bueno hoy día no, perdón, esta semana vuelve la Liga 1 Betton, hoy juega Perú por la noche ante Brasil, hoy inicia una nueva fecha más FIFA en el partido de Colombia con Chile, vamos a ver cómo se terminan dando las situaciones en cuanto a los dirigidos por el señor Jorge Fossati. Pero bueno, vamos a lo que vamos con este video puntualmente y es lo que nos interesa, ya que el viernes juega otra vez Alianza contra UTC de Cajamarca en Cajabamba, partido importante, partido por la fecha 13 del torneo clausura, partido que de alguna u otra manera va a detallar lo que viene siendo el camino de Alianza Lima. Recordemos que ahorita Alianza Lima se mantiene en el puesto 2 de la tabla a 3 puntos del puntero. ¿Quién es? Universitario de Deportes, lo dirigido por Fabián Bustos, se mantienen en la punta, se mantienen ganando sus partidos que tienen que ganar, mientras que por el otro lado lamentablemente Alianza Lima no ha sabido sacar resultados a su favor. Recordemos que antes de la primera para por eliminatorias Alianza Lima venía bien, se dio la para, volvió otra vez Alianza Lima y las cosas no salieron de lo mejor al punto de que pues de estar punteros han pasado a estar segundo con 3 puntos de diferencia de Universitario de Deportes. Es una fecha en la que Alianza Lima juega contra UTC de Cajamarca en Cajabamba, Esporte en Cristal, que es el que le sigue, juega contra Alianza Atlético de Suyana en Piura y Universitario de Deportes recibe a ADT de Tarma en el Monumental. Tres partidos en los que Alianza viene a sacar resultados positivos en la altura, entonces podría darle un poco de porcentaje a favor de Alianza Lima. Por el lado de Cristal todavía no sabe muy bien lo que es ganar de visitante, el último partido que jugó justamente en Piura que fue ante Atlético de Grau lo empató, lo empató uno a uno, si la memoria no me falla. Y bueno, por el lado de Universitario de Deportes viene sacando resultados muy importantes y sobre todo claves de local, entonces podría darle de los tres partidos importantes el de Universitario creo que es el más claro en cuanto al resultado. Si no es cierto ADT le complicó la vida a Alianza Lima de local al punto de empatarle, pero este ADT hasta el momento, por lo que se sabe, viene con la baja importante de Víctor Cedrón, que es uno de los goleadores en este caso del cuadro de Tarmaño. Pero este ADT es muy irregular, lamentablemente los dirigidos por Wilmar Valencia vienen sacando resultados un poco positivos para lo que ellos quieren en cuanto a lo que es seguir peleando puestos internacionales. Y hace una copa, bueno una copa sudamericana puntualmente que es a donde tienen que llegar es más. ADT de Tarma en los últimos partidos en la Liga 1 no ha ganado ni uno, de los cuatro últimos partidos perdió tres y empató uno. Y ya no te digo de visitante que no gana desde el 22 de julio, desde el 22 de julio, que le ganó 1-0 a Cienciano en Cusco, luego perdió contra Manucho 3-2, empató con Alianza Lima, empató con UTC de Cajamarca, perdió contra Deportivo Garcilaso y empató ante la Universidad César Vallejo de Trujillo. Entonces, a ver, un empate se le puede dar quizás, pero vamos a ver cómo se termina dando toda esta situación. Pero bueno, tres noticias rapiditas de este retorno de Alianza Lima a lo que es la competición nacional. El importante y lo más vital es que se mantienen entrenando. Ya en el día de ayer en Lurín, Alianza Lima en sus redes sociales posteó esto, ahí está, fotos del plantel, haciendo uso de la cancha del Este Grande de Ventín para lo que es el entrenamiento de los dirigidos, en este caso por el profesor Mariano Soso. Ahí vemos a Campos, vemos a Sarabia. Sarabia que jugó el amistoso ante ADT del fin de semana pasado, el sábado, que terminó perdiendo Alianza Lima 1-0. No viajó Paolo, no viajó Barcos, no viajaron los tres futbolistas puntuales que se encuentran hoy por hoy con la selección peruana de fútbol. Guerrero, Zabac, ahí está Castillo. El mismo de la Cruz, Alianza Lima se mantiene entrenando para lo que va a ser este partido importante. Viaja el jueves, Alianza, a Cajamarca. Viaja el jueves por la tarde, para llegar en la noche, para ya estar listos para el partido que se juega a las 3 de la tarde del viernes. Ojo, a las 3 de la tarde del viernes, Alianza Lima está disputando su partido ante UTC de Cajamarca en Cajabamba. Segunda noticia importante que tiene que ver con un futbolista lesionado, en este caso es con Franco Sanelato, como aquí lo pone el buen Gerson Cuba. Franco Sanelato recibió el alta y entrena a la par con Alianza Lima. Lo que le viene para el 7 íntimo es la adaptación a los trabajos de balón y fútbol. Su para fue de un mes y medio aproximadamente y necesita un recondicionamiento para la recta final del campeonato. La verdad es que yo veo bien verde que Sanelato juega un partido. Quedan 4, tiene un mes de para. No sé. A ver, si bien es cierto, su lesión no es una lesión, no ha sido una lesión muscular, ni de huesos rotos, ni nada por el estilo. Ha sido más que nada un tema de oído, ¿no? Que se le venía complicando la situación, pero no sé. Veo verde que llegue al menos al partido con Cajamarca. Dudo mucho que viaje a Cajamarca y que lo tengan para el siguiente, que es contra Spor, Huancay y un matute. Pero bueno, no sé. Esa es una apreciación netamente mía. Quién sabe al final Franco Sanelato sí se termine poniendo a punto para estos cuatro. Al final son cuatro partidos que se acaban este mes. El torneo se acaba este mes. Alianza juega el viernes, luego le toca jugar el miércoles, luego le toca jugar el fin de semana y otra vez le toca jugar el miércoles. O sea, el torneo ya no para hasta finales de octubre. O sea, el último partido que juega Alianza Anima es el 30 de este mes. Alianza juega puntualmente este viernes ante UTC de Cajamarca en Cajabamba. Luego juega el sábado 27. Perdón. Sí, luego juega el sábado 27 ante... No, perdón. Me estoy confundiendo. Vamos por partes como diría Jack el Destripador. Alianza juega este viernes. Luego juega el miércoles de la semana... El martes de la semana que viene. Juega viernes, martes. El sábado de esa misma semana y luego termina su participación contra Cusco FC en Lima. Entonces no va a haber días de descanso. No va a haber tantos días de descanso como tal ni otra paring prolongada para que Franco Sanalato pueda tener oportunidades de ya estar a punto. Entonces, no sé, yo particularmente lo veo bien jodido. Y hablando de lesionados, el último, acá también pone el mismo el buen Gerson Cuba. ¿Cómo va Cecilio Waterman? El delantero de Alianza Lima desde la semana pasada viene realizando trabajos físicos en conjunto con el plantel íntimo. Por ahora no hay trabajos de balón ni mucho menos fútbol. El plantel volvió a los entrenamientos con miras al encuentro. A Waterman sí ya echan el territa. O sea, a Waterman ni en pedo llega a ninguno de los cuatro partidos de Alianza Lima. Está entrenando y poniéndose a punto porque es lo que le toca, porque es futbolista, porque tiene contrato y todo lo demás. Pero dudo mucho de que tenga alguno que otro minutos o convocatorias dentro del plantel de Alianza Lima. Pero bueno gente, espero que les haya gustado el video. Si fue así un like, un like, no sé por qué hice así, un like me me daría un montón a seguir creciendo. Nos vemos, se me cuidan, que tengan un muy buen martes, hoy juega Perú, vamos a ver. Esperemos puntualmente que no se lesione ningún futbolista de Alianza Lima. Está Zambrano, está Garcés y está Noriega. No viaja Max Loren, si viajan todos los demás. En el último partido ante Uruguay salió de lista Noriega, vamos a ver si en este se mete o termina también quedando fuera. Jugó Garcés, jugó Zambrano, los dos tuvieron minutos, pero bueno. Vamos a ver cómo se hace. Falta poquito ya para que vuelva el torneo cláusula. Por fin hermano, que es lo que todos queremos. Nos vemos, se me cuidan. Chau.